Radio Claret América y la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan en Radio Claret América Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano Y es una gran alegría nuevamente compartir con ustedes este mensaje de reflexión Que estaremos escuchando en las misas el día domingo 28 de julio El tema de hoy es, enséñanos a orar Como cada día antes de entrar a la reflexión del Evangelio Me gustaría primero comenzar con una oración Ya que el Evangelio justamente de este domingo Nos presenta a Jesús en uno de sus mejores aspectos de su vida Haciendo oración Así que les invito a que se pongan cómodos, cómodas en sus casas Que sientan el poder de Dios en sus vidas Que sientan como Cristo está junto con ustedes En un momento de silencio les invito a que invoquen al Espíritu de Dios Señor Jesús, te pedimos por todos los hermanos y las hermanas que nos están escuchando Te pedimos que les des paz en su corazón Les quites su tristeza Les ayudes a ser mejor cada día Te pedimos que les asistas en sus necesidades físicas Que les des trabajo Que les cuides a sus seres queridos Todo esto te lo pedimos Por Cristo nuestro Señor Amén El Evangelio está tomado de Lucas del capítulo 11 del versículo 1 hasta el 11 Estaba él orando en cierto lugar Y cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos Él les dijo Cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano Y perdona nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe Y no nos dejes caer en tentación Les dijo también Si uno de ustedes tiene un amigo Y acudiendo a él a medianoche le dice Amigo Préstame tres panes Porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío Y no tengo que ofrecerle Y aquel de desde dentro le responde No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a dártelos Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo Seguramente se levantará para que deje de molestarle Yo les digo Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque toda la persona que pide recibe Toda la persona que busca halla Y toda la persona que llama se le abre ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pescado En lugar de un pescado le dé una culebra? ¿O si pide un huevo le dé un escorpión? Si pues ustedes que son gente mala Saben dar cosas buenas a sus hijos Con mayor razón el Padre del Cielo Les dará el Espíritu Santo a la persona que se lo pida Palabra de Dios Sin temor a equivocarme Podría decir que la oración del Padre Nuestro Que acabamos de escuchar Es muy comentada Ha sido comentada desde los primeros siglos del cristianismo Hasta el día de hoy Es la primera oración Posiblemente Que también nosotros Hemos aprendido en nuestras clases de catecismo O por los labios de mamá Por los labios de la abuelita Y a veces como suena tan familiar Puede perder la novedad O puede perder El poder que encierra esta oración Al hacerla mecánicamente Ya casi sin pensar lo que se dice O reflexionar en el contenido de la misma Parece ser que esta oración Que era una crítica totalmente al imperio romano Por tener empobrecida a toda la gente Por no darles pan Ya parece ser que no nos dice absolutamente nada Del aspecto económico En que la gente está viviendo el día de hoy El evangelio de Lucas Nos presenta una característica Muy particular de Jesús Es el único evangelio De los otros Del Diferente de Juan Diferente un poco de Marcos Y de Mateo Que nos presenta Jesús Continuamente en oración No es que los otros evangelios No presenten a Jesús haciendo oración Pero los énfasis son muy distintos En el evangelio de Marcos Por ejemplo Jesús no tiene tiempo ni para comer Mucho menos tiempo para hacer oración Sabemos que Jesús Era una persona de oración Que se retiraba a un lugar desértico A entrar en comunión con el Padre Pero los énfasis Como les decía Son diferentes En cambio El evangelio de Mar De Lucas Una y otra vez Presentan a Jesús Haciendo oración Lucas Nos presenta Como les estoy diciendo A Jesús En continua oración Especialmente Antes de cada evento importante Que va a comenzar Jesús Por ejemplo Antes del bautismo Que aparece en el capítulo 3.21 Jesús está en oración Antes de la elección de los doce En el capítulo 6 Jesús se pone en oración Antes de la confesión de fecha por Pedro En el capítulo 9 Jesús está en oración En la transfiguración Jesús se encuentra en oración Y por supuesto Antes de enseñar el Padre nuestro Jesús se encuentra en oración En Getsemaní Antes de ser entregado También Jesús Invita a la comunidad A hacer oración Y Jesús mismo Está en oración Jesús Insistió frecuentemente En que sus discípulos Deberían de ser personas De oración A través de todo el evangelio La oración Que sale de boca de Jesús Uno podría pensar De que es una oración Que él La creó Que le salió De la inspiración Pero es una oración Que recoge Prácticamente Toda la enseñanza Del judaísmo Que también Venía Viendo a Dios Como el Dios Que provee El Dios Que da seguridad El Dios Que da pan El Dios Que es capaz De reconciliar A toda la humanidad Recordemos Que Jesús Nunca Dejó de ser judío Vivió como judío Creció como judío Pensó como judío Toda su sabiduría Y sus enseñanzas Tenían un trasfondo judío Y en la oración Del Padre Nuestro Uno puede ver La comparación Casi exacta De la oración Que todo judío Realizaba En lo que ellos Llamaban Las dieciocho Bendiciones Las dieciocho Bendiciones O Amidak Es una de las oraciones Judías Más importantes Los judíos Piadosos La rezaban Todos los días Junto con la Shema Acuérdense que La Shema Viene también De la tradición Deuteronomica De escucha a Israel El Señor Es tu Dios Y esta la hacían Esta oración La hacían Al acostarse Y al levantarse También La oración De las dieciocho Bendiciones El nombre De las dieciocho Bendiciones Se debe A que al final De cada estrofa Se repite la fórmula Bendito Quien Esta es una Formulita Que viene apareciendo En cada En cada En cada Bendición Las tres Primeras Bendiciones Son Doctrinarias La primera Oración Se presenta A Dios Como el Escudo De todos Los padres Dios Es el Padre De todos Los pueblos La segunda Bendición Habla de Dios Es quien Da la Vida Y Resucita La tercera Bendición Habla de Que Dios Es el Único Santo Las últimas Tres Bendiciones Son acciones De Donde Los siervos De Dios Van a hacer Su voluntad Los siervos Van a dar Gracias a Dios Dios Les va a regalar La paz Y Las bendiciones Del medio Son de Petición Donde se Pide que se le De entendimiento A la persona También se pide El arrepentimiento De los pecados El perdón De la deuda La redención Salud Prosperidad Unión Con Israel Y también Se pide Por los gobernantes De Israel Escuchemos Por ejemplo Una de las bendiciones Que es muy similar A la oración Que acabamos De escuchar Del Padre Nuestro Donde se dice Santo eres tú Y santo es tu nombre Refiriéndose a Dios Padre Nuestro Haznos retonar A tu Ley Acércanos A tu servicio Tú eres Nuestro Soberano Haznos arrepentirnos Sinceramente Delante de ti Padre Nuestro Perdona Nuestros Errores Asuélvenos De nuestras Transgresiones Porque tú Eres soberano Pues tú Perdonas Y absuelves Observa Nuestra aflicción Y vindica Nuestra causa Redímenos Pronto Con redención Completa Por la gloria De tu nombre Pues tú eres El poderoso Redentor Como podemos Observar Hay mucha similitud Entre estas Dieciocho Bendiciones Y la oración Que Jesucristo Nuestro Señor Nos ha dejado Y esto se entiende Porque como les comentaba Jesús viene de un Transfondo judío Y rezaba como judío Pero parece ser También que la comunidad Le dio una interpretación Muy importante A esta oración Del Padre Nuestro Porque Habla De comida O de escasez De comida Habla también De paz Habla de deuda Entonces Podemos ver Que esta oración De Jesús Parece ser Que tenía Un contexto Político Un contexto Donde Se esperaba Que toda la comunidad Tuviera acceso A los bienes Que todos Pudieran tener Su tierra Y que todos Experimentaran La bendición Del Dios Que cuida Del Dios Que provee No podemos Entender La oración Del Padre Nuestro Si no entendemos El contexto Político Del siglo Primero Que estaba Experimentando La comunidad De Lucas En alguna otra Homilía He hablado Del culto Al emperador Donde El emperador Se presentaba Como el Pater Patrie El padre De la patria Y como Padre de la patria Se creía No solamente Que él era El hijo de Dios Se creía Del emperador También Que era el padre Que daba El sustento Que traía Paz Que bendecía Las naciones Cito Testalmente A Nerón El emperador De Roma Dice Yo Nerón Entre todos Los mortales He recibido La aprobación Y he sido Elegido Para desempeñar En la tierra El papel De los dioses Soy árbitro De la vida Y de la muerte De los pueblos En mi mano Está la suerte Y situación De cada cual Por mi boca La fortuna Manifiesta Que quiere Conceder A cada uno De los hombres Según sea Mi respuesta Pueblos Y ciudades Conciben Causas De alegría No hay Nada En lugar Alguno Que prospere Sin que yo Lo quiera Y propicie Todas Estas miles De espadas De espadas Que mi paz Sujeta Se desvainarán A una señal Mía Que países Conviene Que sean Estirpados De raíz Cuales Trasladados Cuales Recompensados Con la libertad Y cuáles Y cuáles privados De ella Que reyes Conviene Esclavizar Y en torno A la cabeza De cuáles Colocar El emblema De la realeza Que ciudades Deben quedar Arrasadas Y cuáles Surgir De nuevo A quien Hay que Darles pan Y a quien Hay que Privarles De ello Todo esto Depende De mí Hasta aquí La cita Textual De Nerón Emperador De Roma Si esta Es la situación Del emperador Que provee Pan Que provee Seguridad Que provee Paz Que provee Bendición Resultaría Entonces Bastante Contra Imperio La oración De Jesús Porque Ya no va a ser El falso Padre De la patria El que da Estos beneficios Sino el Padre común Pero también El imperio Creía Que había Una casa Común Con un Padre común Y por eso Tenían la unidad Para poder Así gobernar Pacíficamente Según ellos A todas Las naciones Con la oración Del Padre Nuestro Jesús Está cambiando De modelo Prácticamente Patriarcal Para reconocer La soberanía Del único Dios Dador De la vida Que es El Dios De Israel El Dios Yahvé Y con esta Idea También invita A la gente A volver A darle A darle Su fidelidad Su lealtad Única Y exclusivamente Al Dios Creador Pero para eso Hay que Alabar el nombre Hay que honrarlo Y honrarlo Significa Fidelidad Entrega Significa Desprenderse De los otros Falsos dioses Significa También De participar De no participar En los cultos Al emperador De Desprenderse De todo Aquello Que Manche O que Confunda A la criatura Con el Creador Por eso En el primer La primera oración De reconocer Al padre Al padre Como nuestro Como pueblo Como la nueva Comunidad Que se va A ir gestando Debe de También Ser una Oportunidad De intimidad De relación No es el Padre lejano No es el Padre de la Patria Que impone Desde Roma Que dice Que ciudad Va a bendecir O que ciudad Va a maldecir Sino ahora La idea De este Dios Cercano Que es como Papá Que cuida Que protege Que entra En una nueva Relación Otra vez Con este Pueblo Que está Sufriendo Posiblemente Todo tipo De injusticia Por manos Del imperio Por eso Es necesario Santificar El nombre Que significa Santificar Si nos Separar Es decir No confundas Al padre De la patria Del pueblo Romano Con el verdadero Padre Sepáralo Santifícalo Hazlo Sagrado Porque uno Es un Ídolo En cambio El padre De Israel El padre De Jesús Es el padre Poderoso El padre De cielo Y de tierra Pero este Padre Que es Común Que es Creador No es Un padre Ajeno A lo que Le acontece A su Comunidad Es un Padre Que se Envuelve Con las Luchas Con las Esperanzas Del pueblo Que está Siendo Oprimido Esta es Una Identidad Del Dios Hebreo Del Dios Que ve Que escucha Que siente En carne Propia Lo que a su Pueblo Le sucede Así como El Dios Del Éxodo Había visto Y escuchado El clamor Del pueblo De Israel Que estaba En la esclavitud Ahora Vuelve Otra vez A ver A este Pueblo Que no Tiene Pan Que no Tiene Ya Esperanzas Porque hay Otras Personas Que están Ocupando Su lugar Para eso Es necesario También Pedirle Como Comunidad Que se Haga Presente Que intervenga Con la Idea del Reinado La Comunidad Judía Creía Que en algún Momento Dios iba A intervenir Nuevamente En la Historia De una Manera Dramática Y entonces Cuando Dios Intervenga Cuando el Reino De Dios Se Establezca Las cosas Van a Ser Más Justas Porque Ya no Va A Administrarse Justicia Como Se Administra O Como Lo Administraba El Imperio De Roma La Justicia De Dios Va A Ser Completa Y Va A Ser Para Todas Las Personas Entonces Esta idea De que Venga El Reinado Es Invitar A Dios A que Se haga Presente Que comience Una nueva Relación Que se Ponga De manifiesto Los valores Por los cuales Ellos habían Vivido Y esperado Y Y si Habían Tenido La Experiencia Del Rey David Que Había Sido Un Rey Ejemplar Según Ellos Un Rey Que Había Dado Unidad Y Armonía Al Pueblo También Creció Esta Idea Que Con El Reinado De Dios Este Reinado Teocrático Donde Dios Sea El Rey Toda La Gente Va A Poder Vivir En Paz En Libertad Y Si Dios Reina Entonces Aniquilar A la Injusticia Y Esto Es Lo Que Se Pidía En La Oración Del Padre Nuestro Que Viniera El Reinado De Dios Que Se Hiciera Presente Para Que La Gente Cansada De Tanta Injusticia De Tanto Agobio De Tanto Crimen Comenzara A Experimentar Una Nueva Relación Con Su Creador Y La Petición De Dar Cada Día El Pan También Es Una Petición De No Almacenar Donde Están Limitados Los Bienes En Una Comunidad Donde Todo Está Racionado Donde Cada Quien Sabe Lo Que Le Va A Tocar La Idea De Acaparar No Existe La Idea De La Persona Que Quiere Guardar Un Poquito Para Mañana O Que Quiere Conservar Otro Tantito Para El Otro Día Es Vista Como Una Persona Normal Una Persona Injusta Porque Todos Los Bienes Están Racionados Todos Los Bienes Están Limitados Si Una Persona Come Doble Ración Inmediatamente Alguien Se Queda Sin Comer Tenemos Por Ejemplo La Parábola De Aquel Señor Que Tenía Una Gran Cosecha Y Que Dijo Que Voy A Hacer Dios Le Dio Una Cosecha Abundante Y Dijo Ya Sé Lo Almacenaré Mi Cosecha Y Entonces Me Diré Vida Alma Descansa Date A la Buena Vida Porque Ya Tienes Mucho Para Vivir Muy Bien Y En la Mente De Este Hombre De De La Parábola Todo Está Bien Hasta Que Interviene El Aguafiestas Que Se Llama Dios Y Que Le Dice Estúpido Esta Noche Vas A Morir Ante Los Ojos De Las Personas Del Siglo Primero Resultaba Verdaderamente Irónico Que El Pueblo Se Esté Muriendo De Hambre Y Otra Gente Pueda Verdaderamente Almacenar Y Esta Misma Idea Se Ve Hoy En Este La Otra Situación El Amigo Que Llega A Las Altas Horas De La Noche Y Que No Tiene Que Brindarle A Su Invitado Y Uno Se Puede Preguntar Por Que Un Hombre Es Capaz De Tener Pan Que Ofrecer Y Que Le Sobra Y Porque El Otro Vive Al Día No Le Sobró Nada Porque Esa Era La Situación De Los Pobres Y Los Pobres Que No Pueden Almacenar Los Pobres Que Hagan Lo Que Hagan Nunca Van A Poder Juntar Un Poquito Más Para El Futuro Así Que El Confiar Y El Pedir El Pan Es Confiar Totalmente En La Misericordia De Dios Es decir Dios Provee El Dios Que No Me Va Dejar Morir De Hambre El Dios Que Va Cuidarme Y En El Necesita Primero Tener Tierra Y Para Que Tengan Tierra Necesitan Primeramente Que No La Tengan Explotada O Que No Sea Una Tierra Donde Los Frutos De Producción No Sean Para La Gente Que La Trabaja Entonces El Simbolismo De Dar Pan Implica Tener Paz Tener Tierra Tener Salud Implica Posibilidades De Vida No Es Solamente El Que Te De El Pan Para Comer Implica Todo Lo Que Significa Traer El Pan A La Mesa Tener Una Tierra Vivir En Libertad Tener Salud Para Cultivar La Tierra No Estar Con La Presión De Que Te Van A Llevar Al Exilio No Estar Con La Presión De Los Altos Impuestos Implica Posibilidades De Vida Entonces Lo Que Se Estaría Pidiendo A Dios En Esta Oración De Darnos El Pan Es Darnos Vida Y Una Vida Que No Depende Del Pater Patrie O Del Emperador Sino Una Vida Que Está En Las Manos De Dios Porque Dios Es El Creador Y El Pueblo De Israel Y Ahora La Comunidad De Lucas La Comunidad Del Hermano Jesús Es Su Pueblo Y No Se Puede Estar Negociando Con El Falso Padre Porque En Cambio El Padre De Jesús Es Un Padre Que Cuida Que Vigila Un Padre Que Da Lo Que El Ser Humano Necesita Pero Para Poder Descubrir Esa Relación De Padre Y De Hijo Jugando Con Esta Terminología La Criatura Tiene Que Reconocerse Necesitada Del Perdón De Dios Tiene Que Ser Capaz De Pedir Perdón Por Las Veces Que Ha Dado Su Fidelidad A Otros Dioses Por Las Veces En Que No Ha Confiado En La Misericordia De Dios Por Eso La Petición De Perdón A Nuestros Pecados Para Esta Comunidad Es Perdóname Las Veces Que Te Fui Infiel En No Confiar En Ti Perdóname Por Las Veces Que Confié Más En El Falso Padre De La Patria En El Emperador Perdóname Porque No Te Di Tu Lealtad Tu Fidelidad Y Tu Honor En La Convivencia Diaria Perdonarse O Pedirle A Dios Que Perdone Es Sentirse Uno Humilde Sentirse Uno Necesitado De La Gracia Y Después Viene La Otro El Otro Aspecto De La Relación De Perdona También Nuestras Deudas Perdonar Deudas Que Tiene Un Aspecto Económico Si Algo Peculiar Había De Esta Comunidad Desde El Siglo Primero Era Su Deuda Eterna Que Tenían Con Roma Al No Tener Casa Muchos De Ellos Al No Tener Tierras Muchos De Ellos Al No Tener Ninguna Otra Manera De Ganarse La Vida Estaban Prácticamente Condenados A Una Deuda Entonces Tiene Una Conotación De Una Deuda Económica Y La Relación Que Hace Prácticamente El Perdonar Pecados Con El Perdonar La Deuda Viene A Ser También Una Manera De Liberación Total No Se Puede Tener Vida Mientras Uno Este Endeudado No Se Puede Tener Paz Tranquilidad Mientras Estemos Endeudados Con Los Bancos Verdad Así Así Como Se Espera Que Dios Perdone Nuestros Pecados También Ese Perdón Tiene Que Llevarse A La Práctica En Perdonar A La Otra Persona Que Nos Debe En El Mundo Antiguo Para Poder Subsistir La Gente Entraba En Este Liderazgo De Patrón Y Cliente Donde El Cliente La Persona Pobre Vivía O Dependía Del Patrón Que Le Empleaba Que En La Economía De Jesús Quiere Terminar Con Este Tipo De Relación Ya No Va A Ser Una Relación De Que Si Me Debes Me Debes También Tu Vida Me Debes También Tu Fidelidad Tu Entrega Sino Que Me Debes Y En Esta Nueva Relación O En Esta Nueva Comunidad Que Se Está Formando Prácticamente Va Haber Igualdad Y Es Ahí Estos Valores Del Reino Del Reynado De Jesús Que Ya No Se Va A Mover Con Primeros Y Últimos O Como Esclavos Y Amos Sino Ahora Todos Son Hermanos Y Hermanas En Una Nueva Economía Porque Aquí También Manifiesta La Economía Que Dios Quiere Para Toda Su Comunidad Dios Quiere Que La Gente Viva Bien Pero Solo Se Puede Vivir Bien Si La Gente Es Capaz Que Sobró Nada Porque Posiblemente La Otra Persona Acaparó O Porque Posiblemente Los Panes Que Son De Los Pobres Les Fueron Arrebatados Es Muy Probable Entonces Que Temos Ante Un Sistema Que Es Injusto Porque Unos Tienen Y Otros No Y Parece Ser Que También Esto Trae Implicaciones Morales Y Éticas Porque Muchos Tienen Y Porque Otros No Parece Ser Que La Oración De Jesús Es Una Oración Que Va Por La Justicia Es Una Oración Que Está Denunciando Justamente Esa Economía Dios No Bendice A Unos Y Maldice A Otros Y Aquí Valdría La Pena Reflexionar Cuál Es La Economía Que Dios Quiere O Cuál Es El Proyecto Que Dios Quiere Para Su Gente Y Si Tuviéramos Tiempo Podríamos Ver Como En Todas Las Economio Dios Continuamente Vela Porque Toda La Gente Tenga Acceso A Los Bienes Y Distribuye La Tierra Equitativamente Ordena Como Debe De Ser El Cuidado De La Tierra Les Da Las Leyes Para Cuidar Al Huérfano Al Migrante Y A La Viuda Y Viene La Consigna Si Tú Cumples Estas Leyes No Va Haber Pobres Entre Ustedes Si Ustedes Cuidan De La Justicia De La Verdad De La Persona Migrante No Va Haber Pobres Entre Ustedes Que Decía Yahvé En El Libro Del Deuteronomio En El Capítulo 28 Y Si Tú Escuchas De Verdad La Voz De Yahvé Tu Dios Cuidando De Practicar Todos Los Mandamientos Que Yo Te Prescribo Hoy Yahvé Tu Dios Te Levantará Por Encima De Todas las Naciones De La Tierra Y Vendrán Sobre Ti Y Te Alcanzarán Todas Las Bendiciones Siguientes Por Haber Escuchado La Voz De Yahvé Tu Dios Bendito Serás En La Ciudad Y Bendito Serás En El Campo Bendito El Trabajo Y El Fruto De Tu Vientre El Fruto De Tu Suelo El Fruto De Tu Ganado El Parto De Tus Vacas Y Las Bendito Serás Cuando Entres Y Bendito Serás Cuando Salgas A Los Enemigos Que Se Levanten Contra Ti Yahvé Los Convertirá En Vencidos Por Un Camino Saldrán A Tu Encuentro Y Por Otros Mil Se Separan De Ti Yahvé Mandará La Bendición Que Esté Contigo En Tus Graneros En Tus Empresas Te Bendecirá En La Tierra Que Yahvé Tu Dios Te Da Yahvé Te Establecerá Como El Pueblo Consagrado A Él Como Ha Jurado Si Tú Guardas Los Mandamientos De Yahvé Tu Dios Y Sigue Sus Caminos Todos Los Pueblos De La Tierra Verán Que Sobre Ti Es Invocado El Nombre De Yahvé Y Te Temerán Yahvé Te Hará Rebozar De Bienes Del Fruto De Tu Vientre Del Fruto De Tu Ganado Del Fruto De Tu Tierra En Esta Tierra Que Él Juró A Tus Padres Que Te La Daría A Ti Bueno El Texto Bíblico Sigue Esta Cita La Tomé Del Capítulo 28 Del Deuteronomio Capítulo 1 Y Si En La Mente De Dios Tiene Una Economía Para Que La Gente No Tenga Hambre Para Que La Gente No Tenga Necesidad Prácticamente De Sufrir O De Existen Entonces Pobres Y La Respuesta Es Alguien Se Quedó Con La Bendición Que Le Tocaban A Los Pobres Alguien Les Quitó Su Herencia Les Quitó Su Bendición Y Los Empobreció De Por Vida Por Eso Es Que El Hermano Jesús Viene Otra Vez Con Esta Oración Revolucionaria Provocativa A Establecer Una Manera Diferente Y De Estar Pidiendo Con Insistencia A Que Este Reinado Se Haga Presente En El Aquí Y En El Ahora Y Si Esta Oración Se Hace Insistentemente Se Pide Se Toca Se Llama Se Busca Es Porque Jesús Cree Que Si Es Posible Vivir Otra Vez Como Hermanos Y Hermanas Confiados En El Dios Que Probe Pero Es Necesario Entonces Que La Comunidad Tenga La Confianza En Esta Nueva Manera De Relación Es Necesario Que También La Gente Se Arrepienta Se Convierta Se Puede Invocar A Dios Como Padre Mientras Se Sigue Explotando Mientras Se Siga Empobreciendo Ahora 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 más Que Nunca Debemos Decirle Al Buen Jesús Que Nos Enseñe A Orar Porque Necesitamos Oraciones Que Denuncien La Injusticia Que Denuncien Que El Mundo Está Al Revés Que Denuncien Que Los Pobres Los Marginados Los Migrantes La Gente Sencilla Se Ha Quedado Sin La Tierra Necesitamos Nuevamente Suplicarle Y Que Jesús Nos Diga Otra Vez Enseñen De Esta Manera Luchando Por Un Mundo Mejor Compartiendo El Pan Necesitamos Otra Vez Llamar A Dios Nuestro Padre Necesitamos Otra Vez Darle Nuestra Fidelidad A Dios Necesitamos Reorientar Nuestra Vida Al Único Creador Ante Los Nuevos Padres Que Se Presentan Del Mundo Y Que Hablan Como Si Fueran Dioses Es Necesario Reconocer Es Como Blasfemia Es Necesario Denunciar Ese Evangelio De La Muerte Es Necesario Decir Que Esas No Son Las Palabras De Nuestro Señor Jesucristo Porque Las Palabras De Jesús Son Luminosas Las Palabras De Jesús Dan Vida Un Evangelio Que Anuncie Muerte Que Anuncie Redadas Que Anuncie Que Va Deportar Gente Que Separe Familias No Puede Nunca Ser Ni De Venir De Dios Es Necesario Entonces Volver A Confiar En El Dios Que Venga Su Reino Y Que Nos Libre De Este Reino Perverso De La Mentira De La Corrupción Del Reino De Los Poderosos De Los Políticos Que No Les Importa La Vida Del Ser Humano De Los Presidentes Que De Verdad De Hermandad Un Reino Donde Todos Y Todas Tengan Cabida Donde A Todas Las Personas Se Les Respete Donde Todas Las Personas Tengan Derecho A Emigrar A Buscar Un Estilo De Vida Mejor El Reino De Dios No Puede Llegar Mientras Exista La Mentira La Corrupción Mientras Se Abuse De La Biblia Se Manipulen Sus Textos El Reino De La Biblia No Puede Ser Presente Mientras La Gente Se Siga Muriendo De Hambre Mientras Niños Y Niñas Estén Viviendo En Los Nuevos Centros De Concentración Donde Su Dignidad Queda Violentada Es Necesario Que Este Reino Que Hoy Profesamos Se Establezca Con Hombres Y Con Mujeres Que Le Apuestan A La Vida Que Le Apuestan A La Justicia Es Necesario Nuevamente Honrar A Dios No Solamente Con Labios O Firmando Biblias Como Lo Hizo El Presidente Donald Trump Como Si Él Fuera El Dueño De La Palabra De Dios Es Necesario Honrar A Dios Con Nuestros Hechos Con Nuestra Verdad Con Nuestra Justicia Es Necesario Honrar A Dios Y Santificar Su Nombre Santificando La Vida De Los Pobres De Los No Puedes Tú Santificar A Dios Glorificar A Dios Cantarle A Dios Signos De Alabanza Mientras No Se Alabe A Su Criación Mientras No Se Reconozca Las Huellas De Dios En Las Personas Que Sufren Es Necesario Nuevamente Pedirle Que Nos De El Pan No Solamente Para Unos Cuantos Pan Para Todos Y Para Todas Pan Con Posibilidades De Vida Pan Con Que Cree En El Resucitado Es Necesario Que Este Pan No Se Ha Escondido Que La Economía No Sea Manipulada Que La Economía No Beneficie Solamente A Unas Cuantas Familias Ricas Es Necesario Que La Economía Fluya Porque Dios Es El Dueño De La Economía Dios Es El Dueño De La Tierra Es Necesario Entonces Que Toda La Comunidad Se De Cuenta Que Estamos Llamados A Compartir A Vivir De Una Manera Más Simple Más Humana De Una Manera Donde No Tengamos Que Sacrificar A La Naturaleza Causarle Dolor A La Madre Tierra Por Explotarla Para Nuestros Propios Beneficios Es Necesario Que La Economía De Dios Vuelva A Ser Vista Como Una Bendición Y No Como Una Maldición Es Necesario Que Este Pan Sea Otra Vez El Pan Que Nutra Que De Esperanzas El Pan Que Nos Impulse A Buscar Justicia A Denunciar También A Las Personas Que Han Empobrecido A Todos Nuestros Continentes Es Necesario También Pedirle A Dios Que Perdone Todos Nuestros Pecados Los Pecados Por Permanecer Callado Los Pecados De La Indiferencia Los Pecados Por Ser Egoístas Por Pensar Nuestro Bienestar Los Pecados Por No Denunciar Que Este Sistema Es Un Sistema De Muerte Es Tiempo De Pedirle A Dios Que Nos Perdone Por Ser Cristianos Mediocres Por No Tomar En Serio Su Palabra Pedirle Perdón A Dios Que Nos Perdone Porque No Queremos Salir De Nuestra Zona De Confort Que Nos Perdone Porque No Nos Mueve La Desgracia Del Vecino Porque Ya No Lloramos Con Las Madres Que Buscan A Sus Hijas Porque Somos Indiferentes Ante Los Problemas De La Gente Campesina Porque Ya No Nos Asombran La Violencia En Nuestras Calles Que Nos Perdone Por Nuestra Indiferencia No Solamente A Dios Que Nos Perdone Por La Indiferencia Ante El Dolor De La Madre Que Sufre De La Persona Que Vea Amenazada Su Vida Es Necesario Pedirle A Dios Que Vuelva Su Mirada Otra Vez Que Nos Reconcilie Que Nos Vuelva Otra Vez A Ser Sencillos Que Nos De Un Corazón Puro Que Nos De Otra Vez Un Corazón Humano Para Poder Reconocer En Todas Las Personas Y En Toda La Creación Al Dios De La Vida Quizás Esta Humilía Suene Bastante Fantasiosa O Irrealizable Pero Estos Son Los Sueños De Jesús Esta Es La Utopía Del Reino Pedir También Por Aquellas Personas Que Entran En Relación Con Nosotros Ya No Como Deudores Sino Como Hermanos Y Hermanas Soñar Con Una Economía Donde Todo Fluya Donde Yo No Tenga Que Estar Endeudado Con Un Sistema Que Me Va Explotar De Vayan A La Universidad Sin Miedo A Que Cuando Terminen Lo Único Que Van A Lograr Es Endeudarse Con Un Sistema Porque No Van A Poder Pagar Las Colegiaturas Soñar Con Que Uno Pueda Vivir En Su Casa Sin Tener Que Sacrificar Su Salud Por Pagar La Bendita Casa Perdonar Deudas Y Ser Perdonado De Deudas Quizás Sea Más Difícil Porque Nuestro Sistema Se Ha Hido Muy Diferente Al Sistema Económico Que Quería Dios Pero Ya En Un Nivel Más Moral Lo Más Personal Perdonar Pecados Yo Creo Que También Sería Una Manera Bien De Apropiarnos Este Padre Nuestro No Vivir Con Enojos No Vivir Con Rencores No Vivir Con Resentimientos Negativos No Porque La Otra Persona Se Lo Buena Sino Porque Uno Merece Vivir En Paz Uno Merece Vivir Sin Sentimientos Que Lo Lastimen Es Necesario Entonces Aprenderse A Perdonar Por Los Errores Que Se Ha Cometido Perdonar A La Otra Persona Cuando Esta Persona Trata De Hacer Un Cambio Para Mejorar La Relación Así Que Hermanos Y Hermanas Estas Ideas Del Padre Nuestro Tienen Mucho Que Decirnos Ideas Que No Son Fáciles De Plasmar Ideas Que No Son Fáciles De Llevar A Cabo En Nuestra Vida Diaria Porque Requiere También Que La Otra Persona Se Vea Como Hermano Y Hermana Como Objeto De Reflexión Como Objeto De Cambio Como Objeto De Transformación No Podemos Estar Esperando Que La Persona Cambie Para Cambiar Yo Toda La Persona Puede Cambiar Y Reorientar Su Vida A Este Dios Que Sigue Siendo Padre Que Sigue Siendo Madre Es Necesario También Pedirle A Dios Que No Nos Ponga En La Tentación Y Que No Seamos Tentación Para Otra Gente Que No Induzcamos A Otra Gente Al Conformismo A Decir Nada Va Cambiar Todo Es Igual Todo Es Lo Mismo No Podemos Vivir Pidamos A Dios Que Nos Quite Esa Tentación Mediocre Esa Tentación Que Se Opone Al Plan De Liberación Que Dios Quiere Es Tiempo Hermanos Y Hermanas De Celebrar Al Dios Que Nos Invita A Orar Siempre Pero Una Oración Que Esté Práctica En La Justicia Que Busque El Bienestar Del Ser Humano No Una Oración Que Se Quede Solamente En Un Monólogo Entre Oración Es Aquella Que Se Hace Entre Dios Pero Involucra También La Participación Del Prójimo De La Persona Próxima Es Triangular Es Yo Dios El Prójimo El Prójimo Yo Y Dios Dios El Prójimo Y Yo Es Triangular Porque La Oración No Solamente Está Para Alabar A Dios Para Glorificar A Dios Si Esa Glorificación O Si Esa Santificación No Se Realiza Santificando A Las Personas Pobres A Las Personas Marginadas Así Que Esta Oración Tiene Que Ser Una Oración Insistente Una Oración Que Sea Capaz De Abrir Y Una Oración Que Sea Capaz De Pedir Cosas Buenas Porque Al Fin Y Al Cabo Dios Da Cosas Buenas Como Escuchamos Una Oración Que También Nos Invite A Reimaginarnos A Dios Basta De Imaginarnos A Dios Va Condenar El Dios Que Te Va Mandar Al Infierno El Dios Que Tiene Un Plan Siniestro Para Ti Porque Esa Esa Desfiguración Que Se Ha Hecho De Dios Y Eso No Es Dios Dios Es Padre Dios Provee Dios Cuida Dios Perdona Dios Bendice Y Por Eso Tiene Esta Estos Últimos Versos Acaso Habrá Un Padre Que De Cosas Malas A Sus Hijos Que Le Pide Pescado Le De La Víbora Le Pide Un Huevo Y Le De Escorpión Le Pide Pan Y Le De Una Piedra Y La Pregunta Es Lógico Que No Porque El Papá Y La Mamá Buscan Cosas Buenas Y Buenas Para Sus Hijos Y Para Sus Hijas En Cambio A Dios La Gente Tristemente Así se lo Imagina Como Un Dios Que Los Va A Condenar Un Dios Que Los Va A Mandar Al Infierno Y Uno Se Pregunta Seremos Más Buenos Que Dios Seremos Entonces Nosotros Más Perfectos Que Dios Porque Si Dios Es Tan Siniestro Quien Va A Querer Relacionarse Con Ese Dios Así Que Hermanos Y Hermanas La Oración Del Padre Nuestro Nos Tiene Que Llevar A Una Liberación No Solamente Nuestra Sino También Dejar A Dios Ser Dios Volver A Reimaginarnos A Dios Como El Padre Que Nos Cuida Como La Madre Que Está Velando Por El Hijo Y Por La Hija Como El Amigo Que Nos Levanta Cuando Caemos Eso Es Dios Que Tengan Muy Buenas Tardes Y Nos Vemos Hasta La Próxima Nos invitamos A Escuchar Más Programas De Crecimiento Espiritual Y Emocional En Radio Claret América Punto Com Y A Seguir En Youtube A La Escuela Bíblica Claretiana De Las Américas Visite